Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Añi Torres y este video que van a ver ya lo había grabado, ya lo había editado y todo, pero lo tenía ahí como en el baúl de los recuerdos. No sé por qué no lo había subido, pero bueno, aquí se los dejo y espero lo disfruto. Les traigo un video de compras que hice en el centro y en Sally. Son poquitas, la verdad, entonces pues vamos a empezar. Lo primero que compré, vamos a empezar por las que fueron en Sally. Y lo primero que compré fueron sombras, sombras de muchas cosas. No quiero que se caiga. Este es como gel con glitter, sombras horneadas, así se le llama. Y esta es como una sombra mágica que es la que traigo aquí, que es un color divino, en verdad, yo lo amé. Y este también es un gelecito. Las que son como sombras horneadas me costaron 15. 15, creo que todas las sombras me costaron 15. Y ahorita les enseño por aquí. Aquí traigo, si me ven es que acabo de ir a probar cosas, entonces... Pues una sabena, cuando va a probar maquillaje termina con la mano así. Y vean esta también. Lo siguiente que compré fueron estas sombras, que también fueron ahí en Sally. Estas me costaron creo 13 pesos o algo así. Es que todo Sally, bueno, algunas cositas, no todo, estaba como en rebaja y así, entonces... Están bien, bien bonitas. Aquí se las dejo para que las vean en la piel. Que son como lápices para labios. Compré tres. Esos me costaron 19 pesos. Y... Lo que compré en el centro no fue bastante, la verdad, pero sí, este... Pues algunas cositas. Vamos a empezar con esta brocha de Kala, que es para ceja. Porque la media, la verdad, estaba un poco destruida, entonces necesitaba una nueva y Kala me encanta. Creo que es de lo mejor que existe aquí. Dentro de lo económico, creo que es de las mejores sillas. Y es esta, para la ceja. Esta me costó 39 o 33, algo así. Lo siguiente que compré fueron estos dos rubores de Jordana, en el tono Hot Raspberry y Pink Beauty. Este no me gustó, el Pink Beauty, porque es como demasiado pink. Y este ya lo conocía ya todo. Lo siguiente que compré fueron estos pigmentos, que es con este. Es el número 36 y este es el número 25. Que son como en tono azul y rosadito. El azul es el que traigo justo ahora, en mis ojos. No sé si lo pueden notar. Y sí, si lo preguntan, sí traigo pestaña. Hoy como que me quise arreglar, ¿no? Me quise ver bella y guapa, así que me arreglé. Siempre en los videos casi siempre salgo un poco desarreglada, pero... Este día... De hecho no iba a grabar, pero dije... ¿Por qué no? Esto que lo había estado buscando como por... Bueno, desde hace como un año, que fue cuando yo me empecé a interesar como por el maquillaje y todo esto. Y es de mis marcas económicas favoritas. Entonces, lo estoy buscando, pero nunca había. Y cuando había estaba como en un precio muy elevado. Y pues yo sé que esta paleta no excede ese precio, ¿no? Porque yo pues siempre estoy acostumbrada a conseguir precios como más baratillos y así. Entonces, cuando la vi así, me brillaron los ojos, o sea, literal. Y me encantó demasiado. Entonces, es esta paleta. Yo creo que ya pasó de moda hace tres años, ¿no? Pero no sé, a mí me encantó. Y de hecho ya la probé. Y no era lo que yo esperaba. O sea, esperaba un poquito más de esta paleta. Pero pues sirve su función. O sea, es buena. Pues, pero yo esperaba un poquito más. Creo que a la hora de difuminar no es como que la ideal. Pero me gusta. Creo que dentro de lo que cabe está bien. Entonces, y trae como su aplicador y todo eso. Y pues no sé. Se sacó un 8. Yo creo que ahí está bien. Y esta me costó 135. Y está súper barata. O sea, si tú la buscas en la página está como en 230, 200 y algo. O más, no sé. Yo sí la he visto más cara. Entonces, pues cuando la vi así. Sí. Tiene que ser mía. Y bueno, estas fueron las compras que hice en Sally y en el centro. Espero les haya gustado el video y lo disfruten. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. ¡Muah!